y como están muy importante el vídeo de hoy porque vamos a ver si hay algún huevo más aparte de la tarde de pasadita vamos a ir en los pollitos y vamos a ver no que vamos a ir ver qué hay así que vamos a dar una vuelta entera por todo el gallinero mostrándoles todas las gallinas de la jaula a los gallos de la jaula vamos a empezar por los nidos que nos parecen ellos porque están en jaulitas no hay ningún huevo más como se puede ver pues eso segundo las gallinitas están sueltos sólo algunos están encerrados se recuerdan que teníamos teníamos tres gallos acá que habíamos hecho bajar el campo ahora ya sólo tenemos uno justamente dos ya lo vendimos a qué precio lo vendimos a qué precio lo vendimos a nada más y nada menos 35 soles no en dólares alrededor de 10 u 11 dólares no así que vamos a ver por acá miren ahí están ya están ya está listo no estamos más flaco se ha quedado y pues esta semana que engorde ya no es el sábado domingo nuevamente le vendemos siendo así vamos a esperar a qué las gallinitas también ya esté engorden pero acá están todas las gallinas no está gallinitas de chakra no sé si se recuerdan hace mucho tiempo yo les dije que mi primo este nos vendió dos gallinas dos gallos una gallina y un gallo ya pues este es una de las gallinitas no una de las gallinitas de allá es de huevo verde de huevo verde de allá es la ponedora que se comen los huevos a ella probablemente nos comemos porque prácticamente está casi por gusto no vamos a ir por por allá vamos por allá como les dije no en la ya sólo nos queda un gallito y vamos a hacer bajar tres más tres gallos más para venderlo pero tenemos que hacer engordar no ustedes saben que arriba en el campo como es abierto engordan lento y por acá tenemos a nuestro nuestro pequeñito acá también tenemos otro de huevos verdes por acá tenemos de huevos verdes encerrado porque mucho lo pega las gallinitas acá están los gallos de huevos verdes pero ellos también ya lo vamos a llevar al campo directamente vamos a quedarnos con huevos verdes y algunas gallinitas como ésta no de chacra que son reventadas acá acá mismo pues siendo así amigos vamos a darle un poquito su agua acá tenemos su bebedero ahí está vamos a buscar su bebedero y le vamos a dar no mientras tanto amigos si eres nuevo por acá suscríbete y pues si nos pueden apoyar con un anuncio estaría bien chévere